¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado de encontrarme con ustedes de nuevo por aquí, un espacio de servicio público en el que la Defensora de la Audiencia resume lo más destacado del último mes. Durante el mes de abril de 2024, el buzón electrónico del correo de la Defensora de la Audiencia ha recibido un total de 65 comunicaciones. 28 de ellas han sido enviadas por error a la Defensora de la Audiencia, en lugar de al programa de Canal Subradio El Público Tiene la Palabra y han sido redirigidas a la dirección de correo electrónico del programa. Entre las 37 restantes ha habido quejas, consultas, opiniones y felicitaciones. De las comunicaciones recibidas, 6 han sido sobre contenidos de la radio, relacionadas con Canal Submedia 2, y el resto sobre contenidos de televisión. Durante el mes de abril, las comunicaciones de la Audiencia han sido sobre asuntos muy diversos. Los toros, la Feria de Sevilla, la información y la tertulia política, o los errores en los rótulos, entre los más destacados. La Defensora sigue recibiendo mensajes y correos electrónicos que carecen de todos los datos solicitados. Es por ello que, por favor, les ruego que para enviar sus comunicaciones entren en la web de Canal Sur, busquen la pestaña de la Defensora de la Audiencia y rellenen al completo el cuestionario que aparece. En el tiempo más breve posible recibirán mi respuesta. Entre las quejas recibidas este mes destacan las referidas a las emisiones de festejos taurinos. Los espectadores manifiestan su descontento con el comentarista de las retransmisiones taurinas, se quejan de la emisión de anuncios de los festejos con imágenes que califican como violentas sin previo aviso, solicitan que se proporcione el nombre de los bonos sabios en las retransmisiones o se han quejado de la emisión de imágenes de animales muriendo en horario de protección infantil. La Defensora contestó que la autauromaquia fue declarada Patrimonio Cultural Español digno de protección en todo el territorio nacional por la Ley 18-2013 de 12 de noviembre y además Canal Sur Radio y Televisión tiene la obligación de promocionar los valores culturales y sociales del pueblo andaluz. Como les digo, además el Parlamento andaluz instó a la Junta de Andalucía a apoyar y divulgar la fiesta de la comunidad y solicitar a Canal Sur que incremente sus contenidos taurinos. En concreto, el 23 de febrero de 2010 aprobó una proposición no de ley relativa a la defensa de la fiesta de los toros en la RTVA que textualmente dice El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que a su vez inste a la RTVA a través de sus sociedades filiales Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión a seguir impulsando su plan de actuación sobre la fiesta de los toros, su conocimiento riguroso y verdadero y la defensa de la misma. Además, este mes destacó las comunicaciones recibidas relacionadas con la Feria de Abril de Sevilla dos de ellas por exceso de información y una por todo lo contrario, la falta de información. La audiencia ha planteado su queja a la televisión por no retransmitir el encendido de la Feria de Sevilla pero la defensora también ha recibido quejas por emitir demasiada información sobre la Feria de Sevilla dejando otras ferias de Andalucía al margen. La defensora contestó asegurando que se ofreció cumplida información de la programación de la radio y televisión sobre la Feria de Sevilla y que no siempre es posible ofrecer en directo todos los acontecimientos que tienen lugar en Andalucía que, como saben, es muy rica y muy grande. Canal Sur, aseguró la defensora en su respuesta al exceso de información sobre la Feria de Sevilla está comprometida con la información de proximidad de toda Andalucía como ninguna otra cadena de televisión y a pesar del esfuerzo técnico y humano que realiza la radio y televisión pública a veces no hay tiempo suficiente para mostrar todo lo que nos gustaría. Si me lo permiten, esta disparidad de opiniones sobre un mismo tema, en mi opinión, suma más que resta a la actividad de Canal Sur como servicio público. Entre el resto de los asuntos sobre los que la defensora ha recibido comunicaciones han estado las opiniones disconformes de la audiencia sobre la información y las tertulias políticas emitidas por Canal Sur Televisión, los errores en la impresión de rótulos o la emisión de un anuncio de una película con imágenes violentas en horario de protección infantil. Y así llego al final de nuestro encuentro. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este tiempo con ustedes. No duden en ponerse en contacto con la defensora de la audiencia de la red de TVA si así lo desean. Espero volver a encontrarnos muy pronto. Hasta entonces, ya saben, disfruten de la maravillosa primavera de Andalucía y, cómo no, de la radio y la televisión pública andaluza.